¿De qué pueblo sois? Villaconejos de Trabate ¿Hay gente de ese pueblo? ¡No puede ser! ¡Pero bueno, un aplauso para la coincidencia! Pero, ¿y quién se ha quedado en el pueblo si te estás aquí? Un pueblo de Cuenca, no puede ser ¿Cómo se llama Villaconejo de Trabate? De Trabate El que puso el nombre era un hijo de puta, también ¿Cómo le llamamos? Un nombre facilito Venga, fue como cuando vas al registro Villaconejo, ya está pillado Villaconejo de... ya está pillado Dijeron de mil cosas y al final ¡Trabate, venga con tu puta madre! ¿Y ya os conocíais de antes o no? No ¿Quién estaba de visita en el pueblo? Tú ¿Teníais 14 años? Hace 14 años Hombre, os he jodido, es que ya tú entraste por la puerta grande Si dijiste bien el nombre a la primera Tú ya habías... Habías pillado Sí, es que ya está pillado ¡Muchas gracias! Sé buenas gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.